Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en un nuevo martes en un nuevo programa de Ovela Chao por la 105.1 FM Kairos, el tiempo de Dios. En este bello programa que se llama Ovela Chao, realizado por jóvenes de palestra para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Pili Borques, muy feliz de acompañarlos en este nuevo martes con un clima un poco especial, ¿no? Hace un poco de calor, acá no estamos muriendo de calor, les comento, pero afuera está un poco fresquito, está nubulado, dice que van a haber lluvias, así que, bueno, por si acaso con un paragüitas por ahí, por allá. Pero bueno, muy feliz de estar acá nuevamente en este martes con ustedes. Muy buenas noches a todos, le habla acá Leandro, de la comunidad del Casino, Nuestra Señora de la Consolación y Correa. También muy contento de compartir en este hermoso martes, como decía Pili, con un tiempo bastante pesadito, con ganas de llover y con una temperatura bastante cálida. Acá hace mucho calor. Muy buenas noches a todos, soy Luciana, de la comunidad Estera Maris, y la verdad es que muy contenta de estar otro martes acá compartiendo un mensaje con todos ustedes. Muy buenas noches, queridos oyentes, aquí le habla José Facundo Bolasio, de la comunidad 20 de Junio, de la Fe. Nuevamente compartiendo esta hermosa noche de martes con un nuevo programa Obelachau. Muy buenas noches, mi nombre es Martín Escobar, me dicen Tincho, y es un gusto compartir el mensaje que Dios tiene para ustedes. Bueno, y de esta forma les damos la bienvenida a todos ustedes, y vamos a comenzar el programa, como siempre, con la oración inicial. Nos ponemos en presencia del Señor, diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis oídos para que pueda escucharte, abre mis ojos para que pueda verte, abre mis labios para que pueda proclamarte, abre mis sentimientos para que pueda alabarte, abre mi corazón para que pueda amarte, purifica mi mente, purifica mi imaginación, para que siempre seas tú mi pensamiento, permíteme reconocerte siempre como mi único Maestro y Señor, enséñame a ser como tú, manso y humilde de corazón, recibe mi historia, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tu discípulo quiero ser. Amén. Y bueno, de esta forma vamos dando comienzo a este programa que tenemos preparado especialmente para vos. Coméntanos un poquito, Leán, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Mirá, Pili, hoy tenemos un hermoso, bello programa, ¿no? Que está basado en el tema la fe. Para hacerles un poquito de hincapié de lo que es la fe, sabemos muy bien todos nosotros de que se presenta en nuestros corazones, produce un gran cambio en nuestras vidas, ya que nosotros nos renovamos, ¿no? Tener esa fe es saber de que Jesús pagó ese castigo por nuestros pecados. Hace una obra de espíritu por medio de Dios que hace milagro y cambia nuestras vidas. También sabemos de que la fe nos anima, nos guía, nos protege, es una manera de vivir todos los días. Resulta en buenas obras a través de la fe, ¿no? Dios nos salva y nos da nueva vida. Y bueno, te tiramos la consigna, ahora que Leán le dijo un poco lo que es la fe, te tiramos la consigna para que vos nos puedas responder y así te copás con nosotros y participás junto a nosotros en este programa. La consigna es, ¿de qué manera manifiesto mi fe? Y bueno, ¿nos pueden responder en las vías de comunicación? A 155-89-8715 Y si no, podés llamarnos y dejar tu mensaje al 423-0941 Bueno, también te podés comunicar por mensaje por medio de Facebook en ObellaBellaChao Y bueno, la consigna era ¿De qué manera manifiesto mi fe? Leán, decía un poco lo que era la fe, ¿no? Esto que todos nosotros tenemos Esto que es nuestra iniciativa, una iniciativa propia de creer en algo, ¿no? De creer específicamente en la salvación De creer específicamente en el Señor mismo Y en lo que Él nos promete, ¿no? En toda su palabra, en toda su vida Y en todos los milagros que Él hace día a día en nuestras vidas Es maravilloso, ¿no? Porque la fe Hoy en día se desvalorizó mucho, ¿no? Porque la gente No es muy consciente de lo que es la fe Y de cómo puede manifestarla De cómo puede manifestarla, ¿no? Y no se da cuenta de que realmente La fe mueve montañas De que la fe lo puede todo Y lo puede siempre Siempre, ¿no? Como la canción, ¿no? Si tuviera fe como un granito de mostaza Es impresionante Porque el granito de mostaza es re chiquito Cuando... Me acuerdo que cuando era chiquita Y cantaba la canción Íbamos en procesión con mi comunidad Y comenzaron a repartir granitos de mostazas Para que tengamos la fe del tamaño del granito, ¿no? Y cuando me repartieron un granito Yo dije Rayos, este granito es re chiquitito Pero re chiquitito ¿Cómo yo no voy a poder tener la fe De este granito de mostaza? Y me doy cuenta que realmente no, ¿no? Porque si tuviéramos realmente La fe de ese granito Del tamaño de ese granito Realmente podremos mover montañas Realmente podremos hacer milagros En nombre del Señor Entonces, ¿de qué manera manifiesto mi fe? ¿De qué manera demuestro al Señor Ese amor que le tengo? Ese cariño y ese afecto Que me... Que me... Que me da día a día, ¿no? Decimos un poquito en... ¿Cuál es mi montaña? ¿En cuál es mi montaña? ¿Cuál es la montaña que yo tengo que mover con mi fe? Bueno, también te tiramos el preguntados del día El jueguito Por si recién nos enganchas Y no sabes cómo es este jueguito El... El preguntados o el achado Nosotros te tiramos una pregunta Y vos nos respondes Vas sumando puntos Programa a programa Y bueno, cuando llegues a cierta cantidad de puntos Te ganas un super archimega premio Que está re bueno Re rico Re todo Es sorpresa Pero es sorpresa Bueno, la pregunta del día es Para la iglesia ¿Cuál es el significado del nombre del arcángel Gabriel? Animate a respondernos Te pasamos la vía de comunicación de nuevo Cosa que puedas responder La consigna y el preguntados Puedes mandarnos mensaje o whatsapp Al 155-89-8715 Y si no Llamanos y deja tu mensaje Al 423-09-41 Y si no También puedes dejarnos tus mensajitos En el face Ovele a Vela Chau Bueno, de esta forma Nos vamos a nuestro primer corte musical Estamos aquí en un nuevo bloque De Ovele a Chau Por la 105.1 La FM Kairos El tiempo de Dios Y hoy, bueno Tenemos un Grandes invitados Aquí que nos visita La Comunidad de Santa Teresa Y ellos se van a presentar Hola, me llamo Alejandro Tengo 20 años Y de la Comunidad de Santa Teresa Hola, buenas noches Me llamo Gabriel Y tengo 25 años Hola, soy Pablo Tengo 23 años Y también soy de la Comunidad de Santa Teresa Hola, soy Fernanda Y tengo 17 años Bueno Cuéntenos un poquito chicos Más o menos Qué es lo que hacen ustedes hoy En su comunidad Y también pueden invitarlos A los chicos Para que se acerquen Bueno Mayormente Tenemos la actividad De todos los sábados Ahí en la parroquia Somos los oblistas Del colegio En la parroquia De Espina Tucumán Y bueno Tenemos una charlita Y algunas Otras actividades Extras Y bueno Eso Como para empezar ¿Qué días se juntan En la parroquia Para dar las charlas ¿No? Los sábados A las 19 horas 19 de cuarto Más o menos Hasta las 9 Son cada charla Bien ¿Qué nos traen Para hoy Chicos? Hoy traemos Una narración De la salvación De un paralítico De una frase De la lectura De la parte De la Biblia También ¿Se animan A compartirlo? Sí Era una mañana soleada Los pájaros cantaban Se abre la puerta De la habitación De José Él se despierta Y ve allí A sus amigos Samuel José Buen día Buen día Tenemos un regalo Para vos Marta Dale José Que es tu cumple La tienes que pasar Genial No chico No tengo nada De nada Ya no quiero nada No quiero vivir así ¿Para qué? Si voy a vivir Lo único que tengo Es esta cama De aquí no me puedo mover Estas piernas No me sirven Pero José Tenemos una sorpresa Ten fe Y todo estará bien Sí Nos enteramos Que hoy Está aquí Jesús de Nazaret Él te va a curar No chico En serio Ya no quiero nada Vayan a hacer sus cosas No De aquí No se va nadie Hasta que vos Vengas con nosotros Judith y Marta Lo incorporaron Mientras él Sonríe Mientras Samuel y Santiago Buscaban donde Poder llevar A José Al llegar a la casa Donde se encontraba Jesús Los amigos de José Notaron la imposibilidad De llegar Por la multitud de gente Entonces decidieron Llevarlo Por el techo Al llegar a la puerta Lo bajaron Y lo pusieron Frente a Jesús Jesús Viendo la fe De sus amigos Los vio y les dijo Amigo Tus pecados Son perdonados Puedes irte En paz José se levantó Y pudo caminar Sus amigos Y él Lloraban de emoción Mientras agradecían A Jesús Y se retiraban Qué hermoso ¿No chicos? Lo que han compartido Me ponía a pensar Y me imaginaba En la vida real Lo que hubiese pasado ¿No? Sí Hoy en día Nosotros en la fe Somos como José Estamos muy debilitados Y siempre necesitamos De manos amigas Que nos puedan Dar esa mano Realmente Como dice Jesús Está siempre en el prójimo Y siempre necesitamos De él De alguna u otra manera Siempre necesitamos De él Tener esa fe ¿No? Claro Siempre Que esa fe Nunca se nos vaya Qué lindo ¿No? Bueno No solamente Paralítico del cuerpo ¿No? Si no Por ahí Algunas veces Nos puede pasar Que tenemos paralítico Del alma Del espíritu Cuando por ahí Le cae nuestra fe Cuando tenemos Nuestra crisis de fe Y ahí es cuando Vienen distintas manos Distintos instrumentos Cuando no Estamos por ahí Escapando Viene una mano Y dice Vení No te vayas De palestra Téngalo para vos Entonces Verlo desde ese lado Que no es solamente Paralítico físico Sino De otra forma Qué lindo Gracias chicos Por esto que nos compartieron Qué lindo Esto saber De que De que Están esas manos Como decías vos Esas manos Que nos ayudan A seguir adelante Esos instrumentos Que Dios nos pone En nuestro camino Para no perder la fe ¿No? Para tener Fe Día a día En un nuevo amanecer ¿No? En que sí se puede En que se puede Seguir adelante En que En que la fe En Dios Nos va a hacer Crecer En todo nuestro En todo nuestro sentido En todos nuestros ambientes Y con cada uno De nuestras cosas ¿No? Bueno Así que Le damos Las muchas gracias Y le pedimos Que bueno Nos visiten Un poco más Seguido Que Que bueno Se acerquen a la radio Les queda un poco Cerquita Así que Así que bueno Completamente invitados A que vuelvan A nuestra radio Bueno Hacemos el Último Salud Nuestro Que es Típico De nuestra comunidad Así que Uno Dos Tres ¡Aú! 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 Bueno Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Bueno De este Nosotros seguimos En este hermoso programa Y Tenemos Una invitada Janina Que nos va a hablar Sobre Una pequeña frase Que nos dice El Papa Francisco Sobre el tema De la fe Buenas noches Soy Janina De la comunidad Nuestra Señora De Rosario Primero Quisiera compartir Una lectura Que es La carta de Santiago Capítulo 2 Versículo 14 La fe se demuestra Con las obras Hermanos Si uno dice Que tiene fe Pero no viene Con obras ¿De qué le sirve? ¿Acaso Lo salvará Esa fe? Si un hermano O una hermana No tiene con qué Vestirse Ni qué comer Y ustedes les dicen Que les vaya bien Caliéntense Y aliméntense Sin darles lo necesario Para el cuerpo ¿De qué les sirve eso? Lo mismo ocurre Con la fe Si no produce obras Es que está muerta Y sería fácil Decirle a uno Tú tienes fe Pero yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin obras Y yo te mostraré Mi fe A través de las obras ¿Tú crees Que hay un solo Dios? Pues muy bien Pero eso lo creen Pero eso lo creen También los demonios Y tiemblan ¿Será necesario Demostrarte Si no lo sabes todavía Que la fe sin obras No tiene sentido? Abraham Nuestro padre ¿No fue reconocido Justo por sus obras Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar? Ya ves que la fe Acompañada A sus obras Y por las obras Su fe llegó A la madurez Esto es lo que Recuerda la escritura Abraham Abraham creyó en Dios Y por eso fue reconocido Justo Y fue llamado Amigo de Dios Entiendan Pues Que uno llega A ser justo A través de las obras Y no solo por la fe Lo mismo pasó Con Rajab La prostituta Fue admitida Entre los justos Por sus obras Por haber dado Hospedaje A los espías Y porque los hizo Partir por otro camino Porque así Como un cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La fe Que no produce Obra Está muerta Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno acá vemos La lectura De Santiago En como remarca La importancia Que tiene la fe Lo que más me llama La atención a mi Es esto de Madurar la fe Y el Papa Francisco En una homilía El año pasado Retomaba esta lectura Retomaba lo que decía Santiago Y bueno Es lo que sigue pasando Ahora en la actualidad También Él habla De esto De hacer viva Las palabras De que la fe Van acompañada De las obras Porque si no Se queda reducido Un mero conocimiento Que tenemos todo Él habla y dice Que nosotros somos Cuerpo y alma Y por ahí El conocimiento Es parte únicamente O es un acumulamiento Que se hace en el cerebro Pero la fe Sería como nuestro espíritu Eso que nos mueve Que nos motiva Que nos lleva A poder seguir adelante Entonces vemos Que muchas personas Pueden decir No, yo tengo fe En la teoría Yo puedo rezar De memoria Yo rezo el credo Rezo el Padre Nuestro Pero no lo vivo No lo siento Y la fe Es un poquito Poder complementar eso Ir un poquito más allá Esto de Poder acompañar Con las obras Como dice muy bien Santiago Y como lo retoma el Papa En su humilidad El año pasado Así como vos decías No, Yanni Esa fe que cada uno tiene Tratar de De hacerla crecer Cada vez más ¿No? De que sea el doble De que sea ese triple Si hoy fue Esta fe Fuerte Pasada mañana Que sea mucho más Que sea el doble Y así sucesivamente ¿No? Que esa fe No se pierda Y tratar de compartirla Con los demás También Voy a compartir un poco De lo que es La fe ¿No? La fe también es consciente Es creciente Y es compartida Es consciente Porque creo Comprender Y comprendo Es una certeza De convicción De aceptar El entendimiento ¿No? Es creciente Poniéndolo en práctica Todo lo que se cree ¿No? Y para que vos Lo creas También De Por ejemplo Yo tengo esa fe Pero esa fe Que crezca Y que no se mantenga Y no más Que sea Más Cada vez más alto Que sea esa fe Y compartida Y compartida Vos Lo podés Compartir Con todos De contagiar Esa fe Para que esa persona No la pierda Tiene que ser Muy fuerte Esa fe Para que esa persona Pueda creerlo Y también Y también La fe Yo la relaciono Un poco Con Con una Con una Llamita ¿No? Por ejemplo En el tiempo De vigilia Cuando están Todas las Todas las luces Apagadas En el templo Y están Las velitas Prendidas La relaciono Mucho con la fe ¿No? Con esa fe De que De que Dios Resucita En nuestros corazones De que Dios Está con nosotros Y tiene esas Grandes Grandes pruebas De amor ¿No? Para con nosotros Entonces la relaciono Con esa llamita En no dejar apagar Esa llamita En que iluminen Nuestras vidas Porque la fe Es eso ¿No? La fe es esa llamita Que tiene que iluminar Nuestras vidas Y al mismo tiempo Nosotros somos Las llamitas del mundo Que tienen que iluminar El mundo Que tienen que Que ir por ahí Prendidas Todo el tiempo Y iluminar Esa oscuridad Que existe en el mundo ¿No? Que es esta fe O sea Que esa llamita Es esta fe ¿No? Que tenemos Y que tenemos Que compartir A toda la galaxia A todo el universo De a cada una De las personas Que conocemos Y que no conocemos ¿No? En una de esas Como decía Como decía Yannis Nos compartía Decía ¿No? La fe No es fe Sino va acompañada De las obras Es importante esto Porque cuando Nosotros podemos Asegurar Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar De las fe Es esto Y las fe Es aquello Y yo tengo Fe en esto Y tengo Fe en aquello Pero sin embargo Cuando estoy En mis ambientes Hago una cosa Completamente diferente ¿No? Y soy Un antitestimonio Total De lo que digo Entonces Pensar un poco En que En que realmente Tenemos que ser Esa fe compartida Tenemos que ser Ese testimonio De vida Ese testimonio De fe En todos Y cada uno De nuestros ambientes ¿No? Para realmente Llevar ese mensaje Que Dios Tiene Para cada una De las personas Del mundo Este Diciéndolo Recordando Sobre lo que vos Dijiste Me acordé Y lo logra Y toda la gente Emocionada Entusiasmada Y dice Vamos Bien Bien Y este Este equilibrista Va y le dice A las personas Ahora Este Voy a hacerlo Con una carretilla Pero necesita Necesito Que uno solo De ustedes Me crea Y entonces Viene Uno y levanta La mano Y dice Yo creo Que lo puede hacer Y entonces El equilibrista Le pide Necesito Que vengas Y te subas A la carretilla Ese Es el compromiso Que nos pone la fe Que confiemos En Dios Y que nos pongamos En la carretilla Que la fe Sea más grande Que los miedos ¿No? Ese creo Que es un poquito El mensaje Y cuánta O sea Creo que Tenemos la gracia De poder compartir Y vivir En muchas oportunidades Eso ¿No? En la Biblia En la vida diaria En nuestras comunidades Yo creo que Esa es la idea Que va por ahí Que es la raíz De poder ver Y sentir eso ¿No? Que sea la fe Mucho más grande Que los miedos En el sentido Lo vemos por ejemplo Cuando la mujer enferma No se cree Que con tocar el fleco De Jesús Va a ser sanada ¿No? Se trata de eso La fe De poder tener Esa convección En uno Pero que vaya Acompañada de las obras Que no termine En una mera teoría En un conocimiento Que uno pueda decir Yo tengo fe Sino tener fe En verdad Con fervor Claro ¿No? Y esto es A lo que va La consigna del día Y te invitamos A que vos puedas Responderla Por las vías De comunicación ¿De qué manera Manifiesto mi fe? Podés responderlo Al 155-89-8715 O al teléfono fijo Llámanos Dejanos tu mensaje Al 423-0941 O bien Llámanos Al teléfono Dejanos un mensajito En el Facebook De obelachao O bella Bella Chao Y bueno Tenemos un par De mensajitos Para compartir Que ya estuvieron Respondiendo bastante Luciana Sí Acá me responden Uno Que dicen Mi fe La manifiesto En lo que sé Hacer En el servicio Y ayudar En lo que pueda Yendo a misa Y nutrirme Cada vez Que voy al Santísimo También vengo Todos los miércoles A la Santa Cruz Saludos para San Antonio Y mis colegas Animadores Soy Wilson Un saludo A Wilson Está acá También acompañándonos Y armamos un ventilador Para nosotros Que nos estamos Muriendo del calor Y muchas gracias Y bueno Acá tengo otro Que dice Mi fe La manifiesto A través de mis actos De poder hablar De Cristo Hablar de lo hermoso Que es su amor Tratar de llevarlos A nuestra comunidad Palestrista Prestarle mi oído A quien lo necesite Y por sobre todo Llevando ese amor Infinito de Dios A mi familia Y amigos Saludos a la hermosa Comunidad de Catedral De donde soy Soy Rodrigo Villagra Hermosa radio Y aguante palestro Después tengo otros Bueno También los leo Dicen Hola soy Nahuel Y yo Manifiesto mi fe Yendo a misa Siendo un joven Muy activo Y feliz Siempre soy fiel al Señor Y creyente a su palabra Chicos Les mando saludos Y tenemos otro Que dice Hola chicos Respondiendo a la consigna Yo manifiesto mi fe Bendiciendo la mesa Todos los días En mi casa Y dándoles gracias Por cada pequeña cosa Que me da En el día Y por la capacidad Que me da Para sonreír Un día más Y poder hacer sonreír A las personas Que están a mi alrededor Soy Enzo De la comunidad Santísima Trinidad Saludos a todos Bueno Un saludo grande A Rodrigo Nahuel y Enzo Que estuvieron compartiendo Con nosotros Estamos rezando Por ustedes chicos De esta forma Nos vamos a un Bloque musical Hablo Tenemos que hacer rápido Lo último Y seguimos aquí En un nuevo bloque De hoy la chau Por la 105.1 FM Kairos El tiempo de Dios Hablando de este Bello tema Que es La fe Recién nos compartían Un poco De que la fe No es nada Sin las obras También vinieron Chicos de Santa Teresa Compartimos Un radio teatro Hay muchos invitados Hoy acá Le damos las gracias A todos Por estar aquí Por acompañarnos Y bueno Muchas personas Que nos están Escuchando del otro lado Como les decíamos Veníamos hablando De esto De este tema De la fe La fe Sin obras Es una fe muerta Es como Como un cuerpo Sin cabeza ¿Qué hacemos Sin un cuerpo Sin cabeza? No podemos vivir Es así con la fe Si no tenemos Obras en nuestra fe Es una fe Es una fe apagada Nos ponemos a pensar En realmente ¿Cuál es nuestra montaña? ¿Cuál es esa montaña Que nosotros tenemos que mover? Y si es que tenemos Ese granito de mostaza Si somos capaces De mover esa montaña Con ese granito de mostaza Nos preguntemos A nosotros mismos Si nuestra fe Va acompañada de obras Si va acompañada De testimonio Si realmente evangelizamos En todo y cada uno De nuestros ambientes Nos preguntemos Si somos esa llama Encendida en el mundo Esa llama Que está acompañada De otras llamitas Que no se dejan apagar Entre sí Nos preguntemos Si es que Realmente Podemos seguir adelante Si es que realmente Creemos Que Dios Nos puede sacar adelante Preguntemos Si Si En cada despertar Al abrir los ojos Decimos Si tenemos Una nueva oportunidad Porque la tenemos Cada día Al abrir los ojos Tenemos una nueva oportunidad Para demostrar nuestra fe Para llevar esa fe A toda la galaxia Así que veamos Realmente Y demostremos Que nuestro granito De mostaza Puede mover esa montaña Ahora Nuestro querido Tincho Nos va A rapear algo Como cierre Te invitamos Que nos invites Que nos escuches El próximo martes Que tengas Todas las pilas Como las tenés hoy Tenemos Ganadores Del preguntado Del día de hoy Si El ganador Del preguntado Es Nahuel De la comunidad Estea Maris Que suma 15 puntos más Y segundo Y en el segundo Nadie más Sergio Sergio Valdés Que su comida Se lleva 10 puntos Tenés 10 puntos Sergio Felicidades Y bueno Invitamos a todos A que nos escuchen El próximo martes Esto fue Oiga Chao Y dice Estar bien No estar mal Caminar por el mar Teniendo seguridad De que si me esfuerzo Nunca perderé Porque dejaré el corazón Desde un comienzo Aunque mis padres Me abandonen Tú no lo haces Con tu fe Me recuerdas Que no hay imposible Solamente incapaces Con esa chispa De tus ojos Me haces saber Que no estoy solo Y que somos ovejas Listas para vencer al lobo Gracias por tu gracia Si me diste la fe Y recibo tu salvación Con ansias Sanaste enfermos En estados críticos Diste movilidad A lo inmóvil Como lo hiciste Con el paralítico Caminas por el mar De tristeza Y me dices Soy yo No temas Solamente ten mi fuerza Me pides Por fe vivir Por fe morir Por fe seguir Y por fin en esta vida Puedo vivir Cuando te conocí Porque confío en ti Y por fin en esta vida Y por fin en esta vida